Un 31 de agosto de 1988 ocurriría lo impensado en la televisión mexicana. Un programa que comenzaba a las 10.30 de la noche, terminó al día siguiente a las 7.20 horas del día siguiente. Este evento histórico corrió a cargo de Verónica Castro con su mítico programa Mala Noche No. Dicho programa tuvo como invitado a Juan Gabriel. Y deja tú que rompió esquemas, líneas y regulaciones. Lo interesante fue todo lo que platicaron esa noche. Ya que a sus 38 años, Juan Gabriel ya había conocido a los artistas más grandes. Y no solo eso, sino que tenía miles de historias que contar. Como su vida entre las mujeres de la vida galante en Ciudad Juárez. Pero en este video nos enfocaremos en algo que ocurrió en el programa. Donde se tuvo que improvisar más allá de lo regular. Tanto así que durante un momento apareció en pantalla Socorro Castro Alba. Quien es madre y abuela de Verónica Castro y Cristian Castro respectivamente. Alberto, quien era un gran amigo de Verónica Castro, ya conocía a la madre de la presentadora. Y solo para ella realizaría una impresionante interpretación de la conocida canción Costumbres. La cual sabemos que es la canción de los matrimonios que lleva una conversación de una pareja que ha pasado a sentir amor a convertirse en costumbre. Aunque ya no sientas pasado por mí, solo rincón. Pero antes de continuar te pedimos un favor. Nosotros somos Intense Studio. Suscríbete al canal y regálanos un click a la campanita. Para que YouTube te lleve por las calles de la nostalgia con nuestras historias más allá de la fama. Era bien conocido para el cantante que esta era la melodía que más le gustaba a la mamá de Verónica Castro. Quien había sido dejada a su suerte por el padre de la presentadora. La sublime interpretación de la canción causó lágrimas a Doña Socorro. Quien se identificó con vivir atada a un sentimiento de abandono del amor. Pero sentirse obligada a estar con otra persona por obligación. Esta serenata a nivel nacional llegó a ser inolvidable para los fieles seguidores del programa. Y se volvió un recuerdo íntimo que se prestó a cualquier persona que se sintiera reflejada en la depresión de las melodías de Juan Gabriel. La anécdota quedaría como una más dentro de las historias que ocurrieron en las 8 horas del programa. Quédate con nosotros para vivir la nostalgia de los videos curiosos que podemos escribirte. Como los de esta noche mágica de 8 horas. Nosotros somos Intense Studio. Quédate con más de nuestro contenido.